Estas fueron las terribles imágenes que registraron el fatídico asesinato de una joven madre de familia de tan solo 26 años en el Girón García Naranjo, en el Cercado de Lima. Una semana después de su triste partida, la policía capturó a dos sujetos directamente implicados en el crimen. Se trata de Abraham Job Guzmán Rosa, de 18 años, y Jason Jean-Pierre Cornejo Ruiz, de 20 años. En este momento, efectivos de la División de Investigación de Homicidios están llevándolo a fuego. Job, ¿qué tienes que decir frente a tu detención? ¿Te has encontrado con armas de fuego? ¿Te has encontrado con la moto? Supuestamente la que habría participado. ¿Qué tienes que decir? Es que yo no he participado en nada. ¿Usted, caballero, que aparece también con las armas? Su captura se dio tras un asalto a mano armada que cometieron a bordo de esta moto en el Agustino. Abraham Job Guzmán Rosa y Jason Jean-Pierre Cornejo Ruiz integrarían la banda criminal Los Pistoleros de Manzanilla. Aquel fatídico 13 de junio, cuando murió Cristina Torres Chávez, estaban enfrentándose con otra banda criminal, con quienes se disputan la supremacía de la zona de Manzanilla. Peligroso sector que divide los distritos de La Victoria, El Agustino y Cercado de Lima. Vienen enfrentándose por la supremacía en algunos espacios reducidos del distrito de La Victoria, por la venta de drogas, trata de personas y otros ilícitos. Esta rencía confrontacional de esta organización criminal conllevó a este enfrentamiento que lamentablemente uno de los disparos que efectuaron en esas circunstancias impactó en esta dama, el cual le originó la muerte. Producto del mismo enfrentamiento, otra persona resultó herida. Él recibió un impacto de bala cuando conversaba en la puerta de su casa. En estas imágenes, se le ve cojeando detrás de la joven madre, intentando ponerse a salvo. ¿A ti te resuelto? Me cae la bala en la pierna derecha. ¿Pensaste lo peor tuyo en ese momento? Pensando que ya estaba muerto. Gracias a Dios estoy vivo. Uno tiene familia, no tiene hija, todo, pero las imágenes de estas personas no creen en nadie. Para la policía, el más ranqueado es Abraham Job Guzmán Rosa. A sus cortos 18 años, tiene un sinfín de denuncias como tentativa de robo, violencia física, robo agravado, microcomercialización de drogas, robo agravado a mano armada, entre otros. Estas personas se dedican a la comisión de múltiples ilícitos en la jurisdicción de La Victoria, El Agustino, Cercado de Lima, en las modalidades de raqueteo, sicariato, trata de personas. Asimismo, con las armas de fuego que ilícitamente portan, asesinan a las personas. Abraham Job Guzmán Rosa y Jason Jampier Cornejo Ruiz, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno de La Agustino, para que se haga justicia por el fallecimiento de una madre que había dado a luz seis días antes de morir, producto de un enfrentamiento entre bandas delictivas.